Bueno, acabamos de salir de la Fiscalía General, de tener una reunión con la Directora Seccional de Fiscalías para el caso de Bellas Artes. Estamos muy satisfechos de ver todo lo que ha avanzado la Fiscalía, de que la Fiscal nos informa que este es un caso prioritario y que el Fiscal General de la Nación asignó a dos fiscales única y exclusivamente para hacerse cargo de este caso, que esperamos que pronto se empiecen a dar las medidas. No vamos a dejar estos casos impunes, no sólo de quienes han sido denunciados como agresores, sino quienes omitieron y que durante tantos años, conociendo las situaciones que se estaban dando en Bellas Artes, entraron en la omisión y no denunciaron a tiempo. Pero también estamos acompañados por la Procuraduría de la Nación, por la Procuraduría General de la República, pero en este momento queremos pedirle a la Procuraduría que nos haga un control excepcional, que este sea un caso que se asuma directamente por la Procuraduría Nacional, porque estos casos y estas situaciones tienen que ser ejemplarizantes. Desde la Gobernación estamos acompañando a Bellas Artes, desde la Oficina de la Mujer, desde Jurídica, desde nuestra Oficina Disciplinaria. Y hoy agradecemos a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero hoy pedimos un control excepcional, en este caso a la Procuraduría General de la Nación, a la doctora Margarita Cabello.